El Teatro de la Danza 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 Y El Cuerpo construido dentro de la Danza Clásica O La Danza Académica Es un Cuerpo que de alguna forma u otra resulta muy abstracto Resulta muy conceptualizado Entonces, este, partir de ese cuerpo Para encontrar tu propia voz O encontrar el bailarín que en esencia tu eres Porque yo realmente creo que no te kes un bailarín Creo que adquieres el oficio de bailarín Pero sí, en ese sentido sí soy medio, pues como, digamos, clásico, ¿no? En el sentido de que creo que eres o no eres un bailarín Independientemente de que, bueno, yo creo que todo el mundo tiene una sensibilidad para la danza Hay quienes deciden hacer de ella un camino de vida y descubrimiento y hay quienes no Pero también las técnicas en ese sentido pueden ser muy traicioneras Porque te pueden crear una imagen ficticia de un bailarín Cuando realmente lo único que eres es alguien que domina una herramienta, no necesariamente un bailarín Entonces, bueno, mi proceso de descubrimiento y de investigación de movimiento ha ido por eso Realmente cómo reaccionaría o cómo reacciona mi cuerpo a determinados estímulos Y los expresa a través de danza y los concreta a través de la danza Utilizando este cuerpo tan codificado y tan conceptualizado que es el cuerpo del clásico Y así lo trabajo yo Maestro, Los Siete Pecados Capitales es una obra que montaste para el Valle de Nuevo Siglo Y ahora lo vas a montar con tu propia compañía Sí Platícame, ¿de qué se trata esta obra? Bueno, Los Siete Pecados Capitales es una obra que escribieron Courbaix y Bertolt Pérez en 1933 Me parece, sí, es por ahí, por esa fecha Y bueno, estamos hablando del mundo modernista, un mundo que tenía mucha fe en las doctrinas sociales En el comunismo, de alguna u otra forma planteaban mucho la idea de que el comunismo era la salvación, ¿no? De la humanidad Entonces, bueno, el ballet lo hicimos como una crítica al sistema capitalista que estaba también muy en boga Recordemos que en los 30 es la época dorada del comunismo Y lo que ellos plantean es que en el mundo capitalista lo que son los siete pecados capitales de la tradición judio-cristiana Se vuelve realmente la naturaleza humana Los siete pecados capitales es ser un ser humano Un ser humano que tiene necesidades emocionales Que necesita amar, que necesita conocerse Que necesita contactar emocionalmente con el mundo Maestro, por último, ¿por qué crees tú que el público pueda venir a estas funciones? ¿Qué crees que les guste más? Yo realmente creo que, bueno, es un trabajo que hemos hecho con muchísima humildad De realmente tratar de hacer un trabajo que no se le imponga al espectador Es un trabajo que se pretende como algo que se le ofrece al espectador Para que él se sienta con comodidad de verlo, de aceptarlo o de no aceptarlo Pero no hay compromiso Yo siento que es importante exponerse a la posibilidad del arte Porque el arte siempre te abre a posibilidades de verte a ti mismo desde otras facetas Y eso siempre, siempre ayuda a la expansión y del entendimiento de quién eres tú y de lo que es el mundo Yo creo que, bueno, el mundo es un lugar muy polivalente Y entre más posibilidades tengas de verlo de distintas perspectivas, más te enriquece Y una también de las... creo que esa es la función del arte Abrirte a las posibilidades de lo que puede ser tanto el gozo Ponerte en una meseta de distancia desde donde puedas tú ampliar tu concepción de lo que es cualquier cosa en la vida Amor, gozo, tristeza, dolor Es un poquito como cuando te subes a un edificio y de repente lo que te parece caos en la ciudad que la tienes aquí tan cerca Lo ves desde arriba y te das cuenta de que es algo perfectamente alineado Y lo que parece a caos se vuelve orden Entonces yo creo que el arte tiene esa función Es una expansión de conciencia que te ayuda a visualizarte a ti mismo desde otro punto de vista Y te enriquece por lo mismo Y bueno, pues... Lo que yo creo es que... Las funciones... Pues son... Hay un equipo de bailarines excelente De primer nivel, de primer, de primer nivel Y bueno, si bien... Creo que a lo mejor lo... Bueno, si bien yo no me atrevo a recomendar mi coreografía porque estoy demasiado implicado en ella Pero como un espectador informado, sí creo que hay un buen trabajo que lo respalda Y me gustaría ofrecérselo a la gente de manera desinteresada y a verte generosa Maestro, pues muchas gracias y que tengas mucho éxito Muchas gracias Eduardo Gracias por ver el video Gracias por ver el video